hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de audacity en este vídeo vamos a ver en la compresión y también cómo normalizar cómo normalizar el audio vale la compresión es algo bastante digamos complicado pero vamos a dar unos simples conceptos básicos como en entrada de saber cómo funciona un compresor y para que se utilice para que se utilice vale con lo que aprendamos hoy bueno pues podremos usarlo después si queremos profundizar en el tema pues obviamente tendremos que informarnos un poquito más vale aquí tengo tres pistas con diferentes niveles vale vamos a silenciar estas dos ya ves que en la primera pista tiene muy poquito nivel escuchamos es una grabación con muy poquita señal vale ves que tiene muy poquito nivel ok que vamos a hacer lo primero vamos a normalizar esta pista sola seleccionamos toda la pista y vamos a efecto y aquí tenemos dos tipos de normalización vale como esta es una pista sola yo voy a utilizar normalizar volumen pinchamos bien y aquí nos da unas opciones este en concreto volumen percibido a menos 15 loops vale con esto no sé si es el predeterminado voy a dejarlo en valores predeterminados vale menos 23 loops ok los loops siempre van al revés digamos el 0 sería el más fuerte y menos pues menos 23 sería mucho más bajito que 0 y así sucesivamente bien vamos a ver cómo cómo quedaría si le doy a menos 23 loops y ves que aumentó un poquito la sonoridad de la pista se ve ya en la misma onda vale pero me quedó al ser una pista tan bajita bueno pues quiero en este caso darle un poquito más de caña deshago vuelvo a efecto normalizar volumen y voy a ponerlo pues a lo que tenía antes menos 15 loops por ejemplo introduzco menos 15 esto podéis ir jugando vale según como os vaya quedando la onda y también lo podéis escuchar antes de darle a aceptar es una grabación con muy poquita señal vale y ves que ya suena un poquito más fuerte obviamente una grabación con muy poquito señal si tenéis la opción de volver a grabarla eso siempre vale esto sería como bueno pues si no podemos volver a grabar lo que sea pues le intentamos intentamos normalizar la pista bueno pues para darle un poquito más de volumen de forma uniforme vale vamos a hacer lo menos 15 loops y vemos qué pasa con la onda lo ves como creció vale y normalizar intenta bueno pues dentro de ampliar digamos la onda y dejarla más o menos o sea que sin sin picos lo más normal posible como como dice la propia palabra la escuchamos ahora esta es una grabación con muy poquita señal veis realmente suena más fuerte aunque claro mantienen la misma intención fue grabada pues hablando muy bajito vale vamos a deshacer este momento y ahora os voy a poner otro ejemplo que es para trabajar con estas dos pistas por ejemplo si si no sé esto es una entrevista o lo que sea y tengo una pista muy bajita y la otra esto de aquí está en silencio si tengo una pista muy bajita y la otra más fuerte vale deberíamos intentar igualar las vale intentar normalizar las entonces que hacemos lo primero va a ser seleccionar las dos pistas ahí están tenemos las dos pistas seleccionadas hay no espera que esto sólo me seleccionó a ver la herramienta de selección ahí está vale acordaos que siempre tengo que seleccionar todo vamos a efecto y ahora le damos a normalizar vale antes y le dimos a normalizar volumen pero ahora como tengo dos pistas diferentes una está muy bajo volumen y la otra está a mayor volumen vamos a darle aquí la opción normalizar vale normalizar quiere decir subir el pico máximo a una medida de decibelios dada y subir el resto proporcionalmente ya sabéis que el máximo sería el cero y entonces aquí ya de por los valores predeterminados nos dice de normalizar pico de amplitud a menos un decibelios y esto no vamos a tocar vamos a dejarlo así vale vamos a hacer a aceptar lo veis veis lo que ha pasado que me intentó unificar las dos pistas es decir coger la más la que estaba más suave y la más fuerte e igualarlas vale para que queden las dos más o menos al mismo nivel vale esta es una opción pues pues estupenda vale siempre que podáis normalizar si tenéis diferentes pistas a diferente volumen vale vamos a escucharlos primero sin sin la normalización esta es una grabación con muy poquita señal esta es una grabación con un poco más de señal veis que hay bastante diferencia rehago vale para y así sería como nos quedaría después de la normalización escuchamos esta es una grabación con muy poquita señal esta es una grabación con un poco más de señal vale obviamente la intención va a ser la misma si establas bajito pues sonará con la intención hablada bajito pero veis que ya las dos están al mismo nivel vale esto podéis hacerlo también pues para pues que tenéis diferentes pistas de música ya sabéis que la música según el máster habrá pistas que suene más fuertes que otras bueno pues para igualar vale para que nos quede de repente una canción sonando muy potente y la siguiente muy bajita pues lo que deberías hacer es normalizar tal y como hicimos ahora muy bien pues una vez que ya conocemos la normalización vamos a hablar ahora de la compresión que hace un compresor vale un compresor también sirve para o sea su principal función es recortar picos digamos vamos a abrir un momento seleccionamos la pista y abrimos aquí el compresor en efectos compresor vale aquí lo tenemos ves que tiene diferentes parámetros ya os digo la compresión es todo un arte vale que hay que hay que estudiarla y tal esto es un vídeo simplemente para que sepáis cómo va lo que hace la compresión bueno pues actúa dentro de un rango que sería el umbral vale aquí nos está diciendo que va a actuar toda señal que que pase del menos 12 decibelios y la proporción que aquí tenemos 21 es decir que por cada 2 decibelios que pasen de esta señal él va a reducir 1 consiguiendo así reducir los picos y dejando pues la señal más uniforme vale si tenemos esta señal como vemos aquí aquí tiene picos aquí de repente no tiene nada vale el compresor también lo que va a hacer es dejarla mucho más uniforme vale vamos a verlo de dos formas aquí tenemos esta 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 opción clicada que viene por defecto que dice composición de ganancia para cero de vez tras compresión esto nos va a hacer que los sonidos que estén como más bajitos aumenten vale considerablemente es una especie de normalización también vale pero vamos a sacarla primero para ver cómo funciona el compresor ok en tiempo de ataque bueno pues dejarlo siempre cortito así a modo de entrada vale entonces yo lo que quiero aquí por ejemplo ves que tengo picos y me gustaría reducir esos picos vale pues tal como tal como lo tengo una compresión muy bajita de 2 le damos 1 le damos a aceptar y vemos lo que ocurre ya se ha reducido escuchamos es una grabación con mucha señal ya se ha reducido la señal y la tenemos más uniforme vale volvemos a la señal original volvemos al compresor vamos ahora a hacer una mayor reducción es decir que por cada por cada por cada por cada decibelio que pase él va perdón por cada por cada 5 decibelios que pase en el umbral él solo dejará pasar uno vale entonces veréis que ahora la reducción es mucho más más grande vamos a aceptar ya lo veis ya hizo una reducción un poco más grande si volvemos al compresor si bajamos el umbral para que actúe antes y subimos aún más la proporción veis que la señal nos queda prácticamente en nada vale esto es simplemente para que entendáis un poco cómo funciona volvemos a la señal original volvemos al compresor vale lo dejamos tal como está valores predeterminados y por defecto nos deja esto clicado vale composición de ganancia para cero decibelos tras compresión vale ahora vamos a probarlo dejando esto pulsado que es lo que decía antes el compresor va a los sonidos más bajitos va a subirlos también para que quede más uniforme yo de entrada os recomiendo que lo dejéis pulsado vale si no tenéis mucha idea de cómo funciona un compresor ya que es una forma digamos de utilizarlo rápido y automáticamente vale y si tenéis una pista con con de repente frases o sílabas muy agudas y otras muy bajitas esto lo que va a hacer es darnos una señal un poco más uniforme vale le damos a aceptar veis que reducción sutilmente los picos y va a mantener pues toda esa vale esa esa potencia digamos toda la potencia de la voz la va a tener más tener más o menos uniforme vamos a escucharlo es una grabación con mucha señal vale como ves vemos la onda antes como tenía picos y ahora aquí se reducirían sutilmente los picos vale y siempre siempre va a estar ahí en el límite vale sin 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 llegar a él vale porque como ves teníamos la la opción marcada vale de composición de ganancia para cero vale que cero sería lo máximo lo reduce reduce esos picos al límite vale pues esta sería la forma de primera de utilizar el compresor de una forma rápida y entonces ya sabiendo esto pues ya tenéis casi todas las herramientas para poder hacer un buen trabajo en una voz yo siempre recomiendo primero ecualizarla y después pasarle un compresor vale para igualar eso las las sílabas más fuertes y las más bajitas entre dos canciones si estamos haciendo un podcast perdón con diferente música pues oye normalizar las pistas tanto la que tanto estas que son habladas como la música que venga después vale para mantener toda la uniformidad en todo nuestro en todo nuestro podcast espero que te haya servido de de ayuda cualquier cosa me lo dejas en los comentarios y te intentaré ayudar igual que cualquier sugerencia si te ha gustado no olvides dejar tu like suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo